¡Suscríbete! Este es el canal secundario Cuando lo estoy subiendo El canal principal Mi canal principal cuando subo es música Y bueno, ya estamos en la parte 1 Como pueden ver Es la nueva parte Que es la más nueva Y bueno Yo creo que sí Y es que estamos en un nuevo video para este canal Y bueno, este video Es para nosotros Y que es Acerdo Y bueno Yo creo que jugaba hace mucho Pero así Así estaba Y bueno Y creo que Yo creo que para nosotros Para todos Y bueno Bueno, así sería Pero No tan pronto Pero voy a subirlo No video todos los días En el canal secundario A las 4 de la tarde Bueno A las 4 de la tarde subo Y bueno Y bueno A las 2 ¿No? A las 3 de la tarde subo Canal secundario Y también A la 1 de la tarde También lo subo Bueno Este video Hay que hacerlos Algo que hicieran Y que todas Estas Bueno Las características Especiales Algunas Otras Ideas Aquí Bueno La más idea Esa es la injusta Bueno Yo creo que Sí Eso es Eso es Es como Una fritanita Como una fruta Y bueno Así Ya está Ok Ok ¿Qué pasó? Hola Hola Hi Hey Hey Can you listen me? Can you listen me? No Ok Ok Bueno Este Ya dejó contestar Y bueno Así Para mucho tiempo Y que Bueno Bueno Sí Un corte Porque ya gané Ok Ahí está Listo Ya estamos en un corte Como pueden ver Wow ¡Oh! 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 ¡Gracias! Ah, bueno, ahí está Bueno, y bueno, ahí está Y los se unió Y bueno, ah, ay Dios Es que se la guió, porque iba Tardando mucho, y bueno, ahí esté Y bueno, ahí esté Hay que hacerlo Y bueno, listo Y bueno, y para todo Este Lo he matado, y bueno Ya que todos ustedes, es que Ya están con todos Todo su apoyo, ya estamos en el segundo canal Voy a subir el segundo canal Para subir nuevos videos de Roblox en Skywars Y bueno, ahí está Y que vayan a ponerle un apoyo Para subir Roblox y Minecraft Ok, Minecraft Bueno, si no tuve Minecraft, pero ya lo voy a jugar Minecraft Al Juego del Hambre, a que todos ustedes Hace ya una Falta poco Y ahí está Todo es Uy, oh sí Bueno Esto, y es todo Bueno, ahí está Y para que todo No vayan a Para que vayan así Como una Suprema Bueno Bueno, yo creo que hasta Y para que todos ustedes Iban a Sí, sí, sí A que todo Bueno Un corte para que vayan a todos Y bueno Y esto es todo chicos Espero que se les había gustado este video Dale un me gusta Esta, activa la campanita Cuando subo un nuevo video Todos los días En la tarde Bueno A las 3 Nos vemos en la próxima Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!